y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! Igual ahora viene... viene Yara acá ¿Esto tiene tuche o algo? Ehh... no es... mira cuando termine Se baja ese... se le saca el... Ah no no... No, 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 a ver, yo la voy a tener que... Tengo que guardar el video, así que yo vengo ahí y la saco. Tengo que guardar el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos eres! ¡Gracias! ¡De vuelta! Ahí que te grabo Bien, bravo. 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 Bien, bravo.